Miren, me dicen por acá. Ah, sí, tenemos dos cosas. Uno, el esposo de Tali fue a pagar las salchichas. No. Sí, tenemos video. A ver, ¿quieren verlo? Vamos a soltar el video. El esposo de Tali paga las salchichas, véanlo ahí. Hola, chicos, adelante. Quería que fueran testigos del pago de la deuda de mi esposa, Tali, por sus cinco salchichas y medio abacate que ha generado en la casa esta guerra. Que parece interminable, que ojalá de verdad ya entiendan que ya pasó y hay que darle vuelta a la página. Así que aquí constancia de que ya queda pagada la deuda. Tan bello. Deuda pagada, tan bello. ¿Pepe Aguilar, sea Felipe Aguilar? Órale. No, Felipe, Felipe. Ya se los he entregado, no se los he entregado. No sé, pero ojalá les llegue para que todos se queden como que miren por lo que estamos peleando. Salchichas y un medio aguacate. Me voy a traer a decir que eso puede generar un poquitico de fricción. No sé. ¿También? Sí, todo. Todo en esa casa puede generar fricción. Todo. Otra cosa que tenemos es ese segundo round de Leslie contra Manelik. Pero eso lo va a dejar la gente. Y si la gente quiere ver eso, comente, compartan el en vivo. Y si los números suben, les compartimos ese enfrentamiento entre Manelik y Leslie. Bien. Ese careo. Es más, hasta Cerboni llevó y se metió. Yo creo que van a haber varios rounds. Y ahora que sale Fernando, sí que se vienen rounds. Uy, cada vez que salgan los participantes más interesantes se va a poner esto. La gala. La gala se está poniendo también interesante. Eso también es como que un beneficio para el programa, no para los que salen.